Ahora en C5N cayó el cuarto detenido por el robo al banco, perdón. ¿Se acuerdan del túnel? 220 metros, 7 de agosto. Intento de robo al banco. Intento de robo al banco macro. Así están viendo a la izquierda de la pantalla cómo operaba esta banda. Por primera vez ven los movimientos de esta banda, que es el material que utilizó el personal de la DDI de San Isidro. Ahí sale el galpón que habías encontrado vos. Claro, ¿se acuerdan del galpón donde operaban el personal de la DDI de San Isidro con un gran trabajo del doctor Ferrari, de la fiscalía también de esa localidad, con John Brodear a la cabeza, el fiscal general, que han logrado entender cómo operaba esta banda y se dieron cuenta que efectivamente, como hemos adelantado hace algunos días, se trata de una banda de uruguayos. Uruguayos que cruzaban por la zona de Ibicui, en la provincia de Entre Ríos, hacían un ida y vuelta y lograron cavar este túnel tan profesional de 220 metros. ¿A quién están viendo en este momento? A Leonardo Casenave Peña. Es un peligroso delincuente que entre sus antecedentes tiene especialización en boquetes, en fuga de cárceles, en robos complejos con maquinaria financiera. Un experto en este tipo de robos que lamentablemente para la banda no pudo consumarse. Ahora, ¿dónde cae? O sea, no tenía delitos, digamos, quiero decir, en contra de otras personas, digamos, un robo... Siempre robos grandes. Claro. Siempre robos grandes. Esos delincuentes que hasta los propios delincuentes hacen gala de conocerlos. ¿Bien? Es una banda muy especializada y profesionalizada la que intentó robar el Banco Macro de San Isidro. Pero atención, porque son cuatro detenidos, pero son cinco los identificados. Lo que ocurre es que el quinto ya no está entre nosotros. Y atención, porque la investigación logró determinar que hay uno de los integrantes de esta banda que murió asesinado en Uruguay. ¿Cómo? Cuando un grupo comando... Presten atención. Un grupo comando realizó un falso allanamiento en su casa, asesinándolo y acribillándolo a balazos. Se trata de Nicolás Cardoso Merladet, que fue asesinado el 24 de agosto. ¿Qué creen? Que es el que terminó logrando que el robo se frustre. El que comete el error. Ah, el que puso mal la varilla, que siguió de largo, raspó aquella camioneta. Y esa sería la razón por la que la misma banda lo habría asesinado en el país vecino. Bueno, cayó en, como le decía, en Canelones, en Uruguay, este cuarto detenido. Son cuatro en total. Los primeros dos, ¿se acuerdan? Un capo de la barra de Nacional. Sí. El hombre que se encargaba de cruzarlos y vuelta y otros dos uruguayos que fueron detenidos el 16 de agosto y el 20 de agosto. Se trata de Nicolás Carpani Romero y de Alejandro Isabel Rosendo López, que se suman a Aran Daniel Lorenzo Rodríguez y ahora Leonardo Casenave Peña. Pero hay más, ¿eh? Hay más. Hay un trabajo articulado muy importante con la policía uruguaya y con Interpol para seguir identificando y deteniendo a esta banda de delincuentes, que lamentablemente para ellos no pudieron consumar el robo por ese error, el de la varilla en San Isidro.